Hola, vamos a hacer un ejercicio mental. Quiero que pienses en un número del 1 al 9. ¿Lo tenés? Bueno, ahora ese número quiero que lo multipliques por 9. ¿Tenés el resultado? Si el resultado son dos cifras, quiero que las sumes. Si es una sola, quédate con ese número. ¿Ok? Bueno, ahora este número restale 4. ¿Tenés el resultado? Bueno, ese resultado quiero que lo lleves al abecedario. Por ejemplo, si fuera 3, 1A, 2B, 3C. ¿Sí? Con esa letra quiero que pienses en una provincia de nuestro país. ¿Encontraste una? Bueno, con la segunda letra de la provincia quiero que pienses en alguna fruta. ¿La tenés? ¿Sabías que en Entre Ríos crecen muchas naranjas?